Cantando el gultito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gultito estaba Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Mi mamá me despertaba Yo me hacía el desestendido Para ver si me dejaba Otro ratito contigo Y ausenta de mi camisa Llena de celos por ti Llena de celos por ti Y ausenta de mi camisa Ay, la, 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 la 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 Prende la lumbre y atiza La lumbre que yo sentí Y pon entre las pelitas El cariño que pedí Por si alguna por tu lado Llega a tus labios besar Llega a tus labios besar Por si alguna por tu lado Ay, la, 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 la 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 Se va a quedar encantado Porque le van a gustar Porque le van a gustar Los besos que yo te he dado Ya te fuiste, niña hermosa No vale que yo te ruegue No vale que yo te ruegue Ya te fuiste, niña hermosa Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la No importa que seas poeta Que te maldiga y te ruegue Y en el patio tu maceta Con milagros más te ríe Dice que el gusto se acaba Y yo le digo que no Y yo le digo que no Dice que el gusto se acaba Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y si el gusto se acabara Que gusto tuviera yo El gusto nunca se acaba Y el que me acabó soy yo S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Música